Satisfoy No sé si tuvo que estar besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto, qué hubiera pasado Si estuviésemos juntos, aún enamorados Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero, aunque yo sé que eso me puede joder Y tengo tu foto guarda, tú y yo bailando cuando éramos menores de edad Te digo la verdad Te extraño el 14 y en la Navidad Y los polvos en la parte posterior Descarro pa' los tiempos en la superior Siempre dejaba ropa interior Cada polvo mejor que la anterior Pero no como el primero, no Sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el putero A otra persona no he podido amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguna se te para al lado Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchando a Mata el pibe y bien me siento down Y si no tengo ese es tu piel down De ese beñeco de la noda de Grifón Y el cerebro dando vueltas lo tengo mareado Cada cual pa'l su lado Y me pregunto Que hubiera pasado Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah, yeah Sautista el saltivo Bad Bunny Por favor vuelve Te extraño mucho No me atrevo a decirlo Pero igual te extraño Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguna se te para al lado Desde que te fuiste sigo trastornado Escuchando a Mata el pibe y bien me siento down